Hola, bienvenido. Vamos a ver cómo enviar un mensaje confidencial. Para eso hay que ir a este candado, pulsar con el botón izquierdo del ratón. Tenemos dos opciones, la primera caducidad, elegimos cuando queremos que caduque. Luego esto se puede anticipar, ya veremos cómo después. Luego la segunda opción es la de requerir contraseña. Los destinatarios siempre van a recibir contraseña, ¿vale? Salvo que tengan Gmail y nosotros marquemos sin contraseña. Digamos que esta opción de sin contraseña solo vale para los usuarios de Gmail nada más. Los demás destinatarios que no tengan Gmail recibirán sí o sí una contraseña. Cuando le demos a guardar, podemos seguir escribiendo el correo, agregando cosas o lo que sea. El proceder habitual. Nos sale siempre en la pantalla la opción de volver a editar, la opción de caducidad que hemos visto anteriormente. O para quitar la confidencialidad y dejar un correo normal. Cuando le demos a enviar, nos sale ya la opción de elegir el número de teléfono del destinatario. Luego ya en la bandeja de enviados aparece la opción de quitar el acceso de forma anticipada. Aunque hayamos puesto 5 años, 3 meses, lo que sea. Si decidimos que esa persona ya no quiera leer el correo, pues le damos a quitar acceso y nos sale que el contenido ha caducado. Y ya no se podrá leer o ver. Pues nada más. Eso es todo. Espero que os sirva. Que os haya gustado. Si ha sido así, pues dejadme un like. Y nada más. Que tengan un buen día. Chao, chao, chao. Chao, chao.